El secreto del romance entre Kerem y Ande ha sido finalmente revelado, y el mundo del entretenimiento no ha dejado de hablar de esta sorprendente noticia. Desde que las fotos y mensajes comprometedores fueron filtrados en las redes sociales, los fans han estado en un frenesí de emociones, preguntándose cómo se desarrolló esta relación entre dos de las estrellas más populares de la televisión. Kerem y Ande se conocieron en el set de grabación de una serie exitosa, donde interpretaron a una pareja apasionada en la pantalla. Parecía que su química en la actuación traspasaba la ficción, y ahora sabemos que así fue. A medida que la noticia se difundía y se confirmaba el romance entre los dos actores, el público y los medios de comunicación no podían dejar de hablar de este nuevo y emocionante capítulo en la vida de Kerem y Ande. Las reacciones de los fans han sido variadas, desde la euforia y la emoción hasta la sorpresa y la incredulidad. Algunos han mostrado su apoyo incondicional a la pareja, mientras que otros han expresado su asombro ante esta revelación inesperada. La prensa ha seguido de cerca cada detalle de esta historia de amor, convirtiéndola en el tema principal en todos los medios de comunicación. Pero, ¿cómo han manejado Kerem y Ande toda esta exposición? ¿Cómo se sienten sus compañeros de reparto y amigos cercanos ante este nuevo giro en sus vidas? Muchas preguntas han surgido a raíz de esta noticia, y en este vídeo vamos a profundizar en todos los detalles para descubrir la verdad detrás de este romántico secreto. Kerem y Ande han sido vistos juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas y paseos por la ciudad. Parece que su amor está en pleno florecimiento, y los fans no pueden evitar emocionarse al ver a esta pareja tan feliz y enamorada. ¿Será que su relación durará más allá de la pantalla, o se enfrentarán a desafíos en el futuro? Los rumores de un romance entre Kerem y Ande han estado circulando desde hace algún tiempo, pero ahora que la verdad ha salido a la luz, todos están ansiosos por saber más. ¿Cómo se conocieron realmente estos dos actores? ¿Qué fue lo que los atrajo el uno al otro? En este vídeo, vamos a desentrañar todos los secretos detrás de esta historia de amor inesperada. La reacción de los fans ha sido abrumadora, con muchos expresando su apoyo y felicidad por la pareja. Las redes sociales se han inundado de mensajes de amor y apoyo para Kerem y Ande, quienes parecen estar disfrutando de este nuevo capítulo en sus vidas. ¿Están listos para enfrentar los desafíos que les depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Además del apoyo de los fans, Kerem y Ande también han recibido el respaldo de sus colegas y amigos cercanos. Muchos de ellos han expresado su alegría por la pareja y les han deseado lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Parece que el amor está en el aire para Kerem y Ande, y todos están emocionados de ser testigos de este romance tan especial. A medida que esta historia de amor continúa desarrollándose, los fans están ansiosos por saber cómo afectará esta relación a su trabajo juntos en futuros proyectos. ¿Podrán separar sus sentimientos personales de su vida profesional o se verán afectados por la intimidad de su romance? Solo el tiempo lo dirá, pero estamos seguros de que esta pareja se mantendrá fuerte y unida en cualquier situación que se les presente. En resumen, el romance entre Kerem y Ande ha sido uno de los secretos mejor guardados en el mundo del entretenimiento, y su revelación ha sacudido a todos los seguidores de la televisión. Desde su química en la pantalla hasta su amor fuera de ella, esta pareja ha demostrado que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Estamos emocionados de seguir acompañando a Kerem y Ande en esta nueva etapa de sus vidas, y no podemos esperar para ver qué depara el futuro para esta adorable pareja. Hasta la próxima actualización en nuestro canal de noticias de entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!